Se nos pide que busquemos el diferencial del función f de x,y, que es diferencial z en el punto 4,1 usando delta x es igual a negativo 0.25 y delta y es igual a 0.5. El diferencial z lo hará medir el cambio de z a lo largo de la línea tangente. Luego lo compararemos con delta z, que es el verdadero cambio en z mediante la función real. Para empezar, observe cómo empezamos en el punto 4,1. Y, a continuación, terminando en el punto donde la coordenada x es 4 más delta x o 4 más 0,25 negativos. Y la coordenada y es 1 más delta y o 1 más 0,15. Solo observe cómo el punto final es 3.75,1.15. El diferencial z es igual a la derivada parcial de f con respecto a x veces el diferencial x más la derivada parcial de f con respecto a y por el diferencial y. Comencemos por determinar las derivadas parciales. Para encontrar el parcial de f con respecto a x, diferenciamos f de x,y con respecto a x que trata y como una constante. Así que tratamos a y como una constante, estamos tratando a mi con el poder de 3 y es una constante. Y dado que la derivada de 2x con respecto a x es 2, la parcial de f con respecto a x es 12 elevada a la potencia de 3 y. Y ahora vamos a encontrar el parcial de f con respecto a, y que es igual a la derivada de f de x,y con respecto a y. Y ahora trataré x como una constante. Por lo tanto, si x es una constante, el parcial de f con respecto a, y es igual a 2x veces la derivada de e a la potencia de 3 y con respecto a y, que debería ser e a la potencia de 3 y por 3. Recuerda que tenemos que aplicar la regla de la cadena aquí, por lo tanto, la derivada es 6x, e a la potencia de 3 y. Y ahora determinemos el diferencial z. Diferencial z, de nuevo, el cambio de z a lo largo del plano tangente es igual al parcial de f con respecto a x. Si estuviera en el punto 4,1. Multiplicado por el diferencial x. Diferencial x es igual a delta x, que es 0,25 negativo. Y, a continuación, tenemos más el parcial de f con respecto a, y si estuviera en el punto 4,1 vez diferencial y, que es igual a delta y de 0,15. Y ahora tenemos que evaluar las derivadas parciales. La parte de f con respecto a x en el punto 4,1 es igual a 2 veces e elevado a la potencia de 3 veces 1. Y luego tenemos 0,25 veces menos, y luego más el parcial de f con respecto a, y en el punto 4,1 va a ser 6 por 4 veces e al poder de 3 veces 1 vez 0,15. Ya lo he evaluado. Esto es aproximadamente 62.26516. Sigamos adelante y grabemos esto arriba. Este es el cambio de z a lo largo del plano tangente desde el punto 4,1 hasta el punto 3.75,1.15. Y ahora encontremos la verdad cambio de z que es delta z, que es igual a f de x 2,2, que es el segundo punto después del cambio de 3.75,1.15. Menos el valor de la función en el punto original, que son 4 comunes. Así que ahora necesitamos sustituir estos valores en la función original f de 3.75,1.15. Es igual a 2 veces 3.75 veces e elevado a la potencia de 3 veces 1.15. Y luego menos f de 4,1, que es igual a 2 veces 4 veces e elevado a la potencia de 3 veces 1.15. Y esto sale a la luz aproximadamente 75.56864. Point. 5,6,8,6,4. Vamos a grabar también esto arriba. Si comparamos delta z y diferencial z, en este ejemplo podemos ver que el diferencial z no es muy bueno aproximación para delta z. Si quisiéramos usar diferencial z aproximadamente delta z, tendríamos que hacer el cambio de x y cambio de y. Necesitaríamos hacer delta x y delta y más cerca de 0, por lo que el segundo punto es más cerca del primer punto de 4,1. Espero que te haya resultado útil.